Soy ansioso, ¿no? Y ser ansioso es complicado con todo este tema porque el otro día ansioso, 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 ansioso... agarró un trastorno de ansiedad en mi casa o ansioso, ¿no? agarró un trastorno de ansiedad, parra pánico muchos de ustedes capaz se sienten identificados, tranquilo yo pensé que me iba a morir sentía que me iba a morir, no se van a morir yo sentía que me iba a morir y me empezaba la ansiedad me empezó a dar la ansiedad y me dijo, uy la puta madre me voy a morir me voy a morir, me voy a morir me estoy moviendo, me estoy moviendo como estoy tardando, como estoy tardando lo anulé anulé trastorno de ansiedad por ansioso y con todo esto decidí empezar psicólogo para tratar la ansiedad treinta minutos estoy hablando treinta minutos y no pudo curarme la ansiedad lo tuve que abandonar lo abandoné andate, andate yo lo respeto igual, respeto mucho a los psicólogos y los valoro, los admiro pero ya a veces me imagino que están divagando un poco mientras uno le habla piensa que ustedes están pensando en otras cosas entonces yo el otro día le decía le digo, Doc no, yo de chiquito tuve varios problemas porque mi papá y mi mamá se separaron y cambiaron de género y mi perro favorito se atragantó y murió comiéndose a mi hamster yo pensé que se estaban apariando y el Doc estaba, ¿no? ajá 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 ¿se le da yo de gas? no no ay, la puta madre me voy a venir una factura tremenda ay, factura me voy a ir un patisito de mace de leche ay, yo me estoy abriendo la panza hoy me voy a comprar papel higiénico pero la bruja me va a matar ¿No? ¿Qué decía del papel higiénico? No, no Freud siempre decía que la higiene mental hay que limpiarla escribiendo en una hoja de papel y sacando todo lo malo que uno tiene adentro, expulsándolo y eso lo llamó el método papel higiénico ¿De la bruja? No, la bruja es por la mujer que caga como un búfalo